Viste que los empresarios pymes y los consultores siempre van al frente y van para adelante por eso ahora vamos a sumar a la mesa a Carlos Vicio que es CEO y fundador de FastFodware. ¿Cómo te va Carlos? Muy buenos días. Cris Datola te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vos sabés que estamos hablando un poco de la situación del país y de los sueños de las personas en general y quiero saber de qué se trata FastFodware, que nos cuentes a todos qué es esa empresa que seguramente comenzó como un sueño. Sí, es como decir, realmente comenzó como un sueño, es un trabajo que ya veníamos haciendo desde Argentina. Lo que nosotros hacemos es ayudar a compañías que quieren internacionalizarse y empezar a exportar, sobre todo a Estados Unidos. Y lo que ayudamos es desde el primer paso que es crear una compañía en el exterior hasta cumplir todos los registros y luego vincularlos con comercialización, que serían distribuidores, con Amazon y demás. Mira qué interesante. A ver, contanos bien cómo es el proceso. Yo tengo una empresa acá en Argentina, vos dijiste para toda Latinoamérica, hoy estamos acá en Argentina, acá, no sé, en Córdoba para no ser tan unitario. Tenemos una empresa en Córdoba y quiero internacionalizarme, llevar mis productos a Estados Unidos. Te llamo, te contacto. Che, Carlos, mira, me gustaría ver la posibilidad de internacionalizar mi empresa. ¿Y cómo empieza esa PyME? Bueno, justamente si es en Córdoba te vamos a contactar con nuestra oficina que está precisamente en esa provincia. Ok. Para que lo hagan localmente. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es ofrecer asesoría a las empresas sin cargo para indicarle lo que sería lo ideal en cuanto al presupuesto que ellos tienen para empezar una compañía. Obviamente no todo el mundo está listo para montar un negocio de cero, pero sí puede empezar creando una empresa y vendiendo por plataformas digitales. Claro. Aparte, yo me imagino introducir productos, no sé, dulce de leche en Estados Unidos, sabiendo que es un mercado tan grande, tenés que estar muy preparado para eso. Pero si empezabas un poco a una escala más chica vendiendo por plataformas digitales, Marketplace, se empieza a hacer un poco más fácil. Claro, es como el punto de partida, digamos. Un dulce de leche quizás que es un producto más nostálgico y tiene un público bastante más acotado, no sería algo que tenga tanto éxito. Pero hay un montón de productos que se venden acá argentinos con bastante éxito. Por ejemplo? Vinos, cosméticos, cosas que son más conocidas que quizás un dulce de leche. Si bien es conocido el dulce de leche, pero lo que es difícil, por ejemplo, es venderle un alfajor a un americano que no lo vio en su vida. Claro, después que lo pruebe y le guste es otra cosa. Claro, seguro le va a gustar, pero no van a ir a comprar un alfajor directamente. Exactamente. Y contanos cómo es bien el proceso. Yo tengo la PYME, porque eso es lo que más me interesa. Vos me ayudas, me haces el asesoramiento gratuito. Bueno, ok, me sirve eso. Digo, pero por dónde empieza la PYME? Tiene que ser trámites? Me decís que tengo que tener mi compañía en Estados Unidos? Qué documentación hay que presentar? No, la documentación es bastante sencilla. Es más bien el nombre que querés ponerle a la compañía, quiénes van a ser los socios, cómo van a ser los porcentajes y las funciones de cada uno de esos socios. Y es todo un trámite que se puede hacer a distancia y que nosotros lo hacemos. Acá en Estados Unidos tenés que asignar un agente que nuestra compañía cumple esa función ante el Departamento de Estado para poder registrar empresas que serían una filial o una sucursal de la PYME, porque en este caso en Córdoba, como decías, en el ejemplo. Bien. Luego ahí pasamos al análisis de los productos que tiene el cliente para vender y ver qué registros se necesitan para que puedan venderse libremente en Estados Unidos. Bien. Supongamos que no necesariamente tiene que haber un socio local y un socio en Estados Unidos. Pueden ser tres socios. No, no es necesario y se hace todo a distancia. Bien. Entonces yo, no sé, estamos Yanny, Rodri y yo somos socios, te pasamos toda la documentación, hacemos la LLC, ¿no? Son allá en Estados Unidos son LLC. Sí, puede ser una LLC o una corporación. Es conveniente una LLC porque es más flexible. Bien. Ahora vamos ahí y ahí empezamos a operar a través, con un representante a través tuyo. Podemos facturar, digamos, operativamente desde acá de Argentina porque hoy el mundo digital así te lo permite. Vos podés poner a disposición, me imagino, y ahí te quiero preguntar, hablabas recién de la distribución y el cómo hacer para vender en Estados Unidos. Nombraste recién Amazon. Ahí, ¿cómo es? ¿Vos vas a porcentaje de eso? Mira, hay varias formas de trabajarlo. Antes de la comercialización hay que poner a punto los registros de los productos porque sin eso no solo le van a negar la entrada acá, sino que sería ilegal venderlo en los 50 estados. Claro. Entonces, primero sería ese paso, pero después nosotros tenemos firmado un acuerdo con Amazon aquí en Estados Unidos y en siete países más. Lo que nos permite Amazon es representar nuevos vendedores o sellers para su canal. De esa forma le asignamos a un ejecutivo de cuentas y lo guía paso a paso en todo lo que tiene que hacer para dar de alta sus productos en ese marketplace. Eso está bastante bueno porque a veces es difícil para un seller nuevo entrar a Amazon.com y registrarse sin nadie que lo guíe. Claro. Y después, ¿cómo yo hago llegar esos productos? ¿Cómo es la parte operativa? Vendemos, para cambiar el ejemplo del dulce de leche que ya sabemos que va a fracasar. Y el alfajor tampoco. El alfajor tampoco. Vendemos remeras de bebé o de bebés y les gusta allá en Estados Unidos porque ya está aprobado. ¿Cómo hago para llevar mis productos para allá? Van, no sé, se venden por unidad, es mejor mandar un container y ustedes tienen un depósito allá. ¿Cómo es esa parte logística? Sí, nosotros tenemos un depósito acá. Te puedo dar ejemplos reales de empresas argentinas que lo hacen. Por ejemplo, tenés los cosméticos de Wanda Ara, las chicas de Glow Factor, la empresa Kaviagüe de cosméticos también. Lo que hacen ellos es enviarnos productos a nuestra bodega, como bien decías. Nosotros lo almacenamos aquí y lo que nos hacemos cargo es del fulfillment de las órdenes. El fulfillment es, llega una orden a través del portal de Amazon, el cliente paga, a nosotros nos llega, hacemos la etiqueta, preparamos el paquete y lo enviamos al destino final. Perfecto. De esa forma, súper sencillo. La vida más fácil a esas empresas argentinas que quieren abrir un mercado como Estados Unidos. Y hay productos que vos... Y sí, porque no tienen ni que estar acá. Y aparte nosotros vamos a comisión sobre las ventas. Es mandar el producto y ya. Una empresa así, una LLC que recién abrió, ¿no? Pasaron, no sé, seis meses. ¿Estados Unidos tiene una política crediticia así más flexible que acá en Argentina? ¿Puede una empresa recién nacida, por decirlo así, que tiene seis meses de vida, obtener un crédito en Estados Unidos para poder invertir en productividad o hacer su empresa más grande? En seis meses no. En un par de años sí. Ah, perfecto. No es tan flexible como uno, como nos cuentan acá, nos hacen llegar. Sí, no, no es tan así. Acá en seis meses es muy difícil que algún banco te dé un crédito con una tasa interesante. Claro. Realmente no. Pero en un par de años sí, sin ningún problema. Les tenés que demostrar que venís trabajando en eso y que va funcionando bien y que el revenue te va a permitir pagar el crédito. Claro. Básicamente. Y en seis meses no podés demostrar eso. Exacto. ¿Y te pasó últimamente de tener más demanda en función un poco de la situación del país? ¿Más empresas que quieran como abrir horizontes en el exterior? Sí, sí, totalmente. Impresionante. Porque cada vez es más la gente que quiera, aunque sea, poner, no digo un pie, pero un dedo, aunque sea acá. Claro. Sí, es un mercado muy interesante también en Estados Unidos. ¿Y operan en otros países también? No sé, México, que está cercano a Estados Unidos. Sí, nosotros de hecho tenemos oficina, además de en Argentina y en Miami. Tenemos una en México y abrimos hace una semana y media una en España, en vivo. Ah, qué bueno. Perfecto. Sí, la verdad que tenemos clientes de todo el mundo. ¿Y qué perspectivas tienen como compañía para los próximos años, Carlos? Seguir creciendo ahora a nivel local, que tenemos que fortalecer un poco la presencia dentro de Estados Unidos y obviamente que crezcan las filiales que abrimos en los demás países. Pero la verdad es que viene muy bien la cosa, sinceramente. Qué bueno. Aparte, me imagino que el mundo de la transformación digital y la pandemia, más allá de todo lo negativo que tuvimos que padecer a nivel mundial, ayuda también a que esta situación se dé. Nosotros en pandemia crecimos de forma totalmente acelerada porque toda la gente estaba tomando citas para asesoramientos gratis. Entonces, todo el mundo quería aprovechar el tiempo para saber cómo avanzar en cuanto se vuelva a habilitar todo. Claro. Así que sí, tuvimos muchísima demanda. Buenísimo. Carlos, bueno, nos alegra mucho acá desde Spimes en la red que ese sueño con el que empezaste del principio, que no habrá sido fácil, hoy se esté concretando y encima abriendo filiales ya en México y ahora en España. Sí, aparte me pone aún más contento cuando vienen en empresas argentinas que trato de atenderla siempre yo que hablamos el mismo idioma. Sí, las entendés más seguro. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ustedes, que estén bien. Fue Carlos Vicio, CEO y fundador de Fast Forward. Nos metemos ahora de lleno en el mundo de las noticias a través de la red informativa.